Martín, estás castigado. Tendrás que esperar a que llegue tu mamá para decirle de tu agresión. Dicen que se me pasó la mano. Y conociendo a mi mamá, seguramente me va a castigar y hasta me va a pegar. Ay, 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 mi tobillo. Ay, me duele mi tobillo. Te digo que eres una niñita. No sabes aguantar ni un simple empujoncito. ¿Y así quieres jugar básquetbol con nosotros? Ahora sí, se te pasó la mano, che Martín. Martín lo tiró. Ahora sí se te pasó la mano, Martín. Voy a pedirle a tu mamá que te busque otra escuela. Porque aquí das muchos problemas. Cuando no les faltas el respeto a las niñas, te burlas de los profesores o golpeas a tus compañeros. Sobre todo, a Beto. Pobre niño. No hay un día que no le hagas algo. No hay un día que no venga llorando porque lo empujas, le pegas, te burlas de él. ¿Y me puedes decir de qué te ríes? Sí, yo no hice nada. Apenas ayer Martín había pasado el recreo en la dirección. Porque al salir del salón, le arrebató el sándwich a Beto y lo aventó por encima del barandal. ¿Se fijaron cómo salió volando el sándwich? ¿Y cómo le pegó a Paco? De la cara del santo. Pero su público no solo fueron sus compañeros. Martín, ¿por qué haces esas cosas? Maestra, yo no hice nada. ¿Que no hiciste nada? Pero si lo he visto todo. Vamos, te llevaré a la dirección y ahí pasarás todo el recreo. Vamos Martín. Si sigues molestando a Beto, te vamos a acusar con la maestra. Eres un abusivo. Beto no te hace nada. Es verdad, él no te ha hecho nada. Ya déjalo en paz o le diremos a la tiche. Martín llevaba toda la mañana salpicando con gotitas de pintura la camisa de Beto, cada vez que éste se distraía. Miren, miren, ahí voy otra vez. ¿Qué pasa Martín? ¿Qué pasa? Así Martín, dale otro, dale otro. Sus amigos se reían cada vez que Martín se hacía el disimulado, cuando Beto o la maestra podían descubrirlo. Para ese público era para quien actuaba. Le gustaba oír las risas burlonas de los demás y no le importaba si la ropa de Beto se echaba a perder o no. ¿Te crees muy simpático? Eres un niño, te ves tan infantil. Si sigues molestando a Beto, te las vas a ver con la maestra. En serio Martín, te vamos a acusar con la maestra. ¿Ya se fijaron? ¿Quién es la noviecita de Beto? Hey Martín, ¿por qué no estás atendiendo a la clase? Repíteme lo que estoy explicando o te vas a la dirección. Eh, ni modo, me voy a la dirección. El jueves anterior Martín se había salvado de la visita obligada a la dirección, porque dos de sus compañeros lo defendieron ante el prefecto. Hey chicos, ¿qué tal si le ayudamos a Beto a practicar? Parece que le falta un poco de condición. Martín, eres un pesado. ¿Por qué le haces esas cosas a Beto? ¿Te das cuenta de que le estás haciendo bullying? Ya déjalo en paz. Hey, 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 alto ahí, Martín, alto. ¿Por qué le pegaste? Sí, yo no hice nada. Estaban jugando un partido y Beto andaba distraído, como siempre. Por eso cuando le tiraron, el pase no se dio ni cuenta. Cuando la escuela estaba vacía y en silencio, llegaron los padres de Martín. Hola papi. ¿Qué hiciste ahora Martín? Oye mi chamaco, te estoy hablando. ¿Qué hiciste? ¿A quién golpeaste? No es necesario que le grites. Empujó en la escalera a un compañero. Tuvieron que llevarlo a la enfermería y luego los papás se lo llevaron al hospital para que le hagan una radiografía. Además, se le rompió un diente. No quería lastimarlo. ¿Lo empujaste a la escuela? ¿No pensaste que pudo haberse partido la cabeza? Los papás de Beto quieren presentar una denuncia porque ya no aguantan el trato que su hijo recibe por parte de Martín. Solo le dio un empujoncito. Ellos van a presentar su queja en el departamento jurídico de la SEP para que se inicie una investigación. ¿Ya oíste? Te van a correr de la escuela y todo por majadero y abusivo. La mamá de Beto dejó una bolsa aquí con un suéter y una camisa manchada de gotitas de pintura roja. Según le contaron unas alumnas, fue su hijo quien lo manchó. Ahora mi hijo va a ser el culpable de todo lo que le pase a ese niño. ¿Por qué no me llamaron después de que supuestamente lo manchó Martín? ¿No dice usted que eso ocurrió la semana pasada? ¿No le parece mucha casualidad que de precisamente hoy que ocurrió el accidente salgan a relucir estos trapos? Señora, no fue un accidente. El responsable es su hijo. Ya estuvo bien. Usted, directora, debe saber que en esta escuela tanto mi hijo como este niño lastimado son su responsabilidad. Si Martín se porta mal en la escuela es porque usted y sus maestros no están haciendo bien su trabajo. Y sus comentarios han provocado que un niño que en la casa es obediente y respetuoso se le ha vuelto agresivo a los maestros. Ya la oí yo a usted. Así que por favor no me interrumpa. Pero es que usted está... No quiero oír más tonterías. Quien va a ir al jurídico soy yo, pero para denunciarla a usted por el daño que le están haciendo a mi hijo, por no saber cómo tratarlo. Vamos a ver a quién le hacen más caso. Y de una vez le digo, es más fácil que usted deje la escuela que mi hijo. Y tú, mujer, deja de llorar y consuela a tu hijo. Usted me comentó hace unos días que hay una oficina que se encarga de estos casos de agresión. ¿Podría darme los datos para comunicarme con ellos? Claro que sí. Le enviaré los datos. Póngase en contacto con los padres del niño lastimado. Y dígales que al menos aquí en Guintana Roo esté el Departamento de Derechos Humanos o el de Justicia Alternativa para solicitar ayuda. No olvide pedirle a la psicóloga de la escuela que trabaje con la víctima. Por mi parte, pediría a la CEP que capaciten a los maestros para que cuenten con información adecuada y sepan qué se debe hacer en estos casos de agresión o acoso entre sus alumnos. Vámonos, que ya se nos está haciendo tarde. Agarra tu mochila. Ahorita que saquemos el coche veremos quién está tocando. Buenos días. Vengo a entregarle este citatorio firme aquí que recibió el documento. Ahí se le indica cuándo deberá presentarse a la oficina del Ministerio Público. Creo que ahora sí se te pasó la mano, Martincito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!